¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tiene una carrera, tiene un coche, tiene una casa, ya vive solo. Digo, qué bueno, ya. ¿Te pegaron alguna vez? Sí, sí. No, alguna vez muchas. Ha sido una ferra defensora de la equidad de género. No tiene empacho en publicar en redes sociales sus opiniones políticas. No se considera víctima de violencia de género, aunque la ha vivido. Y hoy día ya se da el gusto de ser protagonista, antagonista o hacer apariciones especiales en películas, series o telenovelas. Yo soy Aurora Valle y hoy las confesiones de una de las estrellas del gran éxito, ¿Quién mató a Sara? Las confesiones de Claudia Ramírez. Ese niño se ha vuelto mi razón de vivir. No me quite esta ilusión de vivir, doña Pachita. No me la quite. Pero qué mal te había hecho, abuela. Querer a mi padre, amarlo con todas las fuerzas de su corazón, darle dos hijos. O yo le voy a dar un hijo a Luis Ángel, un hijo del amor. Lo nuestro es solo sexo. Sexo, Federico. No voy a poder hacer absolutamente nada para proteger a mi mamá, porque no hay nada que hacer. No me importa que me defiendas. Yo tengo la conciencia tranquila. Me enamoré de Fernando y punto. Oye, Claudia, ¿tú eras de las típicas chavitas que decían desde niña? ¿Quieres ser triste? No, nada. Cero. Ay, no, no. De hecho, me tardé mucho tiempo. Estudié cuatro años teatro y fue así como... Como... Hasta muy al final que dije, ah, bueno, ya entendí, ya quiero, ¿no? De hecho, estuve estudiando, me salí, de la escuela me metí a otro, luego regresé, luego así. Y hasta que Ana Martín me habló para ser un protagónico que se va a morir para vivir, que Benjamín Cal nos encerró a casi todos los chavos, ahí sí éramos muy chavitos todos. En un taller como seis meses, pero fuerte, ¿eh? A todos, todos los chavitos de la novela, que no éramos tan chavitos. Y dije, ah, mira, ¿no? Ahora sí ya entendí de qué va, pero sí fue como un laboratorio muy interesante para hacer esa telenovela. Engañaban a mi papá. La gitala dijo que lo habían asesinado. Fueron ellos. ¡Ellos! Te sigo amando, Marco, a Claudia también, en la novela, ¿no? Sí, y también me fui a otra empresa después cuando terminé esta, Te sigo amando. Pero no importa, pero Te sigo amando, fue un exitazo. Sí. Que la gente, hasta fíjate, tiene la relación este de, el tema de Juan Gabriel con la novela. Claro. Sí, lo que pasa es que, bueno, Carla Estrada es una mujer que sabe hacer muy bien lo que hace, ¿no? Independientemente de lo que muchos opinemos. Pero, este, es una telenovela que estuvo muy bien hecha, un melodrama súper clásico. Pero en ese momento funcionaba, yo no sé si ahorita funcionaría, ¿no? No sé si ahorita funcionaría, porque te digo, ahorita ya evolucionó la televisión, en muchos sentidos. Pero sí, es una gran telenovela. Y había tenido yo otros protagónicos antes de Te sigo amando. Pero sí, definitivamente, creo que estaba muy bien escrita, muy bien producida, estaba bien actuada. Era un elencaso, ¿no? Estaban Cati Curado, estaban Carmen Montejo, estaba Juan Manuel Bernal, estaba yo, estaba Goirio. O sea, estaba muy padre, ¿sabes? Como que hay proyectos en los que como que todo se junta y eso sucede, ¿no? En Bona ya se quiere. Y el tema de Juan Gabriel era increíble, ¿no? Estaba bien padre hecha, la verdad. La verdad es que sí. Y yo creo que el camino de las telenovelas, de las telenovelas, eso marca también a Claudia. Ya como un, para mí uso como el estirón. Sí, sí. Porque vienen como haciendo trabajos, trabajos, trabajos. Pero bueno, fue hace 25 años, ¿eh? Y llegué al punto. Bueno, hubo 24, sí. ¿Estás de acuerdo que vienen en una y en otra y hasta que revienen? Sí, pues es que siempre es así, ¿no? Al final, yo creo que, de no ser ahorita que hay, para mi gusto, hay demasiados, en la televisión abierta hay demasiados protagonistas jóvenes. Yo sigo defendiendo, que yo me acuerdo que cuando yo empecé, los protagonistas de las telenovelas de Ernesto Alonso no eran de 15 años, ni de 20. Eran protagonistas maduros. No estoy hablando de gente de la tercera edad, estoy hablando de personas de 30, 40 años que contaban historias. ¿Por qué de repente les dio por dejar de contar historias de gente normal? O sea, ¿en qué momento todos tienen que ser rebeldes? O sea, pues no, hay como para todos, hay como, yo creo que si empiezan a contar, ¿no?, historias de gente más normal, de gente que le pasan problemas reales y generalmente esos problemas son en los adultos, pues puede ser más interesante, yo creo, no sé. Sí, yo creo que sí, porque también, ¿qué experiencia tienen los chavos? Exacto. O sea, falta... ¿Cuánto más puedes contar? Exacto, porque no tienen la vida, no han recorrido camino. Sí, ¿no? Y la historia, la experiencia, o sea, sí, yo creo. Muchos de tus amigos, bueno, no sé si son tus amigos, pero tus compañeros actores, hoy reniegan y dicen, no, no recordemos el tema de las telenovelas. ¿Ya es en serie? ¿Ya es en cine? Ay, ya, ya, ya. O sea, es que, mira, hasta los más internacionales hicieron telenovelas, o sea, ya arrancaron. O sea, yo siempre voy a defender, primero porque muchos años he hecho telenovelas, y bueno, creo que sí podrían evolucionar, sí, definitivamente. Ahora, también, en un país como México, es lo que te da de comer, ¿no? A menos que seas, que te vaya increíble haciendo series. ¿Cuántas series puedes hacer al año, no? O traigas muchas películas, cuántas películas. La verdad es que la mitad ya nos volvimos anunciantes en las redes sociales, ¿no? Porque la verdad es que subsistir, de alguna manera, haciendo nada más cine y series, es difícil. Entonces, sí, hacer telenovelas es una... Pero no me niegas del género que te dio a conocer el video mundial. No, no, o sea, yo creo, yo creo que sí puede evolucionar, pero también creo que el melodrama es un género increíble. Y bien hecho, puede ser un exitazo, y hay melodrama en todas partes, hace melodrama. No, el mismísimo Shakespeare es, si te lo pones a ver, es un melodrama, ¿no? Y una tragedia también, pero bueno, todo es como lo manejes. Entonces, no, no, para nada, ¿no? Yo seguiré haciendo telenovelas toda la vida, mientras la vida me lo permita. Sí me gustaría que hubiera mejores productos, sí, sí me gustaría. Que pueden evolucionar, sí, creo que se durmieron en sus laureles y no funcionan, porque siguen la misma fórmula de hace 30 años. Y la verdad es que, ¿cuánta gente quiere prender un canal abierto y ver lo mismo que ha visto toda su vida? O que no pasa nada en capítulos y capítulos. Hay demasiadas plataformas nuevas y demasiada oferta, ¿no? O sea, como para que te conectes al... ¿A lo mismo? Sí, yo creo, pero la verdad es que me encanta, lo seguiré haciendo. Yo no sabía que sufría. No, lo que pasa es que se puso mal y fue por culpa de Silverio. ¿Para que me puedan comprar la parte del negocio? Tú me habías cedido tu parte, Irenita. Pero las cosas cambiaron. Y ahora quiero que me pagues lo que me corresponde. ¿Te acuerdas que antes era... ¿Eres actor de cine y no puedes hacer eso? Sí. Que era una jalada, no entiendo. Pero hasta la fecha, hasta la fecha. Ay, sí, claro. Digo, nosotros estamos como... Pero es lo mismo cuando dicen, es que está vetado, no está vetado, ya. O sea, como que hay demasiada oferta como para que ahora resulta que te van a vetar porque vas a otro telenovela. Pues no, o sea, ya es absurdo, ¿no? Pero es... No, yo creo que eso de ser actor de cine o de telenovelas, y yo lo padecí mucho tiempo. ¿Sí? Sí. Y creo que apenas estoy como rompiendo con eso. ¿Cómo lo padeciste? ¿Cómo fue eso? Pues que no te hablan para hacer proyectos de cine, ¿no? ¿Por qué? Porque has hecho muchas telenovelas. Los actores de las telenovelas, yo conozco a grandes actores y grandes actristas que tuvieron durante años contratos de exclusividad en Televisa para poder comer y poder vivir. Y sin embargo, seguían haciendo teatro y cine, ¿no? Y son primeros actores. Muy increíbles, ¿no? Yo creo de los más renombrados de este país. Pero son criterios. Yo hace como dos años me llegó un casting para hacer una película, tenía muchas ganas de trabajar con ese director. Y le hablé, le dije, quiero trabajar contigo, este personaje me interesa. Y ni me contestó. Y luego me intervió que le hizo una compañera, que yo admiro mucho y que quiero mucho, pero que no ha hecho tantas telenovelas. Bueno, sí ha hecho. En la otra vez, sí. Pero bueno, así es. Bueno, y luego de fuera de cámara, ya no cuentas. Pero dices, qué raro, ¿no? Como que no se arriesgan. Ayer me dio mucho gusto, porque ayer, desgraciadamente, ¿no? Fui al velorio de un gran maestro para mí y un gran actor, al que yo admiraba mucho y al que quiero mucho y que sus hijos son como mis hermanos, de Guillermo Murrell. Y me encontró un compañero, un señor ya mayor, ¿no? Este, coterráneo de Guillermo, argentino, que este, que me dijo, yo nada más veo la tele y cuando tú estás en un proyecto nada más lo veo por ti. Y dije, ay, pues muchas gracias por el reloj. O sea, como que digo, ay, bueno, ya por lo menos treinta y tantos años después ya me están como, ya como que me están como tomando en cuenta. Como que dices, porque antes era así como, ay, sí, la bonita, ¿no? Ajá, sí. Pero no actúa, ya sabes. Ya cuando alguien te dice, alguien ya mayor, ¿no? Que se ha dedicado toda la vida, te dice algo así. Dice, ay, pues muchas gracias, ¿no? Por lo que me toca. Siempre es como, esos son como los verdaderos premios que tienes en esta carrera cuando te has dedicado toda tu vida a actuar y que de repente digo, ay, mira, hay alguien que sí piensa que soy actriz. Está chido, ¿no? Ser bonita fue un estorbo. Ay, claro, toda la vida. Pues es que así es, ¿no? Pues porque esta carrera así es. Porque esta carrera siempre es de que, ay, es bonita, pero es eso. Es bonita, pero no actúa, ¿no? Entonces, pues sí, sí se vuelve. O ser medio güerita también es un estorbo, ¿no? Porque a menos que hagas nada más telenovelas, porque entonces ahí se vale ser bonita, aunque no actúes, ¿no? En teoría, digo, eso es lo que la gente cree, ¿no? Es, mira, eso que yo oigo, ay, si no necesitas... Oye, no, yo conozco unas actrizazazas que han hecho telenovelas desde los sesentas, setentas. Y eran hermosisísimas. Y eran hermosas. Claro, pero sabes que hay 20. Pero bonitas e inteligentes. El prejuicio. Yo ahora la verdad es que me siento muy orgullosa. Digo, yo soy una persona que lo defenderé siempre. Digo, evidentemente, cuando vas a un proyecto o algo, dices, ay, bueno, estaría bueno hacerte aquí o hacerte allá, pero siempre voy a decir que siempre estoy en contra de las cirugías. Porque he visto tantas compañeras contemporáneas mías que de repente digo, ya... Yo tengo una teoría. La gente que se mete demasiado cuchillo, no se ve más joven, no se ve operada. No, la verdad es que ahorita que estoy en la serie, que estoy en la novela, y que me veo como de mi edad, digo, pues qué padre, puedo hacer personajes que antes no podía hacer, ¿no? O sea, ¿cuál es la apuesta? A siempre ser joven y bello, pues tenemos horas de perder, ¿no? Eso, o sea, llegas, pero no se para. O sea, es un camino que va a seguir. Pero lo padre es que no importa qué pasen los años, sigues siendo Claudia Ramírez. Claro, claro. O sea, a la edad que tengas. Hoy estás en los cincuentas. Qué bien. Y estás muy bien. Sí, según yo, ahí déjala. ¿Y no te has metido cuchillo? No, me da susto. ¿Te asustó? Carla Estrada me hizo que me operaran las orejas, pero se me regresaron como a los tres meses. Ah, porque las tienes para adelante. Igual, como están ahorita, porque le dije al doctor, le dije al doctor, no me vayas a cortar cartílago, porque yo, a mí me gustan mis orejas. A los tres meses se regresaron y estaban igualitos. ¿Cómo? Porque sí conozco a alguien, pero sí se le quedaron ahí. Sí, porque les cortan cartílago, entonces como que te las pegan así. Le dije al doctor, no, no, no. ¿Y ha sido un hijo para ti, no? No, hombre, nunca, no me importa. O sea, ¿a ti realmente la onda física? Pues yo creo que también porque uno, o sea, porque, pues sí, o sea, cuando uno está joven, la verdad es que la juventud es belleza automáticamente. Y uno, pues como... O sea, ¿por qué eres bonita de nascencia? O sea, a lo mejor por eso, no sé. A lo mejor opinaría diferente si no fuera así, no sé. Pero bueno, nunca has sido un hijo ni las orejas. No te has operado más que las orejas. ¿Pensarías en algún momento decir, mira, me voy a quitar las bolsas, me voy a... No, no está dentro de... Y menos para conseguir un papel. No, imagínate. Y luego, o sea, para hacer ese papel, y luego... Ya te quedas en ese papel siempre, ¿o cómo? ¿No? De que va... No, 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 no estoy de acuerdo. Creo que estoy de acuerdo con que te hagas, no sé, a lo mejor un botox aquí tantito, ¿no? Sí, eso que no te altera las facciones. Sí, cositas, ¿no? Como dice María Victoria, hay que hacer... ¿No? ¿Quién decía? Angélica, María. Decía, este, voy a voy con un doctor que me hace cositas. Cositas, pero no cosotas. Tal vez, no, 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 no. Me da pánico. Además, me da miedo. O sea, meterte un quirófano por gusto todo el tiempo, ya bastante se mete uno por necesidad. Que además, estamos viviendo una época en donde estamos buscando que a la mujer se le valorice por lo que es. Es que, fíjate, estamos en un país donde el patriarcado es muy heavy, la violencia de género es muy heavy, la falta de respeto a las mujeres es muy heavy. Y nosotras mismas generamos eso. Claro. Porque el estarte, ¿no? Como sometiendo a estas cosas por la juventud, por la belleza, por el cuerpazo, por no sé qué, es solamente alimentar eso. Porque, ¿por qué te van a querer nada más por tu físico? O sea, ¿por qué no te van a querer por tu inteligencia, por tu edad, por mil cosas? Pero, ah, no, yo siempre tengo que estar buenísima, y joven, y bella. Eso es un poco eso. ¿Y sigue siendo? Sí, o sea, como que no pegan, ¿no? O sea, como que no las ideas, ¿no? En lo que te digo. O sea, yo me quejo del patriarcado, pero voy a mi opero. Sí, claro. Para que los hombres me quieran. ¿Y por qué no busco que me quieran por otra cosa? Claro. O que me acepten como soy. Pero, por ejemplo, eso lo podemos hacer a lo mejor en la vida personal. En un negocio en donde la hoguera de las vanidades, ¿no? O sea, hace un rato una actriz me decía, pues me dijo, productor, es que si no bajas de peso no te contrato. Es que es lo que está grueso. ¿Qué acaso no hay personajes para todos? Sí, claro, por supuesto. O sea, si esto es lo maravilloso y lo generoso de esta carrera, que puedo actuar desde que nazco hasta que me muera, hasta que soy una viejita. O sea, ¿cuál es la apuesta? ¿A siempre ser jóvenes? ¿O jóvenes maduras? Pues no, qué aburrido, ¿no? O sea, eso ya lo hice. ¿No? Entonces, la exigencia, o sea, evidentemente, si yo fuera médico, no me fijaría tanto en mi físico. No, no estaría tan preocupada por mi físico. No, porque nosotros tenemos el monitor todo el tiempo enfrente de nosotros y las luces y maquillaje y no sé qué. Por supuesto que agarras una como hiperconciencia de lo que eres y al ratito dices, ay, estoy gorda, ay, no sé qué, no hago suficiente ejercicio. Y si se me está cayendo la cara, pues porque sí, se nos cae la cara, pues sí. O sea, así es. La cara y otras cosas. Pero seguramente si estuviéramos trabajando, no sé, dependientes, ¿no? En una oficina o lo que fuera, no estaríamos con esa superconciencia, ¿no? Y es bien cruel. O sea, es como muy cruel. Es como nos someten como a una exigencia física que no necesariamente es la buena. No, yo veo a mis compañeras que todo el tiempo están como demasiado preocupadas de cómo se ven y se hacerse, ponese y el maquillaje. Y entonces te olvida actuar. No se te olvida lo que es importante por lo que estamos aquí. O sea, yo creo que lo rico de esta carrera es poder expresarnos y poder decir muchísimas cosas. Y cuando logras esa emoción es cuando dices, ay, ya me acordé por qué estoy aquí. No por como me veo. Ya como te ves, ya es secundario. Y si eso fuera lo importante, entonces no estarías actuando. Porque entonces se te hace arrugo aquí, ya se te cayó acá, ya se te ve la ojera. Y la bolsa. Muchas amigas me dicen, ay, quítate las bolsas. Y yo, no, no me las voy a quitar. Porque entonces no voy a poder representar los personajes que yo quiero hacer. Ahora, que estos 50 no son como nos puso el gobierno de viejitos con bastón. No man, no man. Yo hasta subí una foto. Está photoshopeada, no está photoshopeada, está bien iluminada, que es diferente. Pero no soy esa que puso el señor con chonguito blanco y bastón y gato, güey. O sea, pues ni que fuera que... Aparte, los 50 son los nuevos 20, o sea, los nuevos 40, digo, ¿no? Claro, estamos en los 50. Sí, o sea, que me mancharon. O sea, yo nunca tengo pudor de decir, pues en julio voy a cumplir 57 y soy absolutamente feliz. O sea, qué bueno. Digo, me duele todo, pero eso es otra cosa. O sea, no se puede remediar. Bueno, porque a veces lo que... Digo, podemos tener muy bien la carrocería, el motor ya está corridito. Sí, bueno, pues también. Leticia, ¿sabes? Te veo más preocupada por Luis Ángel que por tu hijo. ¿No será acaso que ese hijo es de Luis Ángel, pero también no? ¡Tú no vas a ir a ningún lado! ¿Ah, sí? ¿Y cómo lo vas a impedir? Yo personalmente le voy a decir a la policía, que no siga buscando porque la que mató a Ricardo Márquez fuiste tú. ¿Disfrutaste la fama, la popularidad que te dio el cine, la televisión y así? Es que yo creo que la estoy disfrutando más ahorita porque creo que cuando uno es joven no tienes esa conciencia, como que vas como en el rush, ¿no? Lo que está pasando es que te detienes a ver qué es. Y luego se te van los pies y piensas que ya eres súper poderoso y... La juventud es una cosa. Decía, no sé dónde, una vez leí que decía que hay un dicho que dice que la juventud es la belleza del diablo porque no te pertenece. Le pertenece, o sea, el ego, ¿no? Es algo que tú no puedes como manejar. Normalmente te sientes como que te vas súper bien, ganas todo el niño del mundo, eres súper guapo, eres súper joven, puedes encontrar todo. Y ni siquiera es tú, ¿no? Es tu súper ego que te está dominando. Y cuando te das cuenta dices, es una frivolidad, es una tontería, ¿no? O sea, como hoy es mucho más rico. Y no sabes lo que dura, además. O sea, es como tan relativo. Y el éxito, por ejemplo, el éxito de las telenovelas, yo siempre decía, la verdad es que la gente que, ya no, ¿eh? Pero cuando yo empecé a hacer televisión, que era lo único que había y que de repente sus telenovelas estaban en Rusia y en Grecia y en Italia, ¿no? Y que eras como súper... La gente, bueno, acuérdate los sueldazos que la gente ganaba, traía un séquito alrededor, los carrazos, todo lo que les pagaban. A mí nunca me pasó, la verdad, nunca fui más de esas, desgraciadamente. Pero, este, digo, la televisión es tan efímera, o sea, hoy está súper famoso y mañana entro al mismo tiempo, al mismo horario, otro producto y ya, la gente se olvida de ti. Entonces, ¿qué? O sea, ¿dónde está ese, ¿no? Claro, pero, pues cuando eres madura para verlo de esa manera, porque cuando... Pero hay gente que nunca madura, ¿no? Lo sé. Te come. Ni de joven ni de grande. Pero hemos visto casos deportistas, o sea, me refiero a gente publicada en el estilo de deportistas, actores, actrices, que se los ha comido la fama. Sí. Y se ha comido la fama y su dinero y sus familias y han quedado, bueno, ¿no? En la ruina absoluta. ¿Quién es la mejor persona para estar con ellos? ¿La familia? Yo creo que sí. ¿Contratar un buen equipo de management? O no sé. ¿Qué será? Yo creo que todo empieza contigo, o sea, con lo que quieres y tu personalidad. Y luego te rodeas de gente que te ayude, pero también siendo muy claro qué es lo que quieres y qué es lo que te interesa y a dónde vas, ¿no? Porque también ha habido casos de superestrellas que tienen muy malos managers y los han mandado también a, ¿no? Tronan la salud, se vuelven adictos, los explotan al máximo y también ellos terminan muy mal, ¿no? Entonces yo creo que esto, o sea, es lo que tú quieras, también tan ambicioso eres en la vida, ¿no? Digo, a mí mi ambición ahorita es trabajar y hacer proyectos padres, pero no ganar, 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 esta cosa de estar todo, ¿no? Aparte cambió, el mundo ha cambiado, o sea, tenemos como que evolucionar con lo que está pasando, ¿no? Pues sí, estoy de acuerdo. Y en esto de trabajar y trabajar pausaste cuando fuiste mamá. Sí, casi 10 años. ¿Ha sido el mejor papel que has interpretado? No, yo creo que ser madre no es el papel mejor que uno interpreta en la vida nunca. No, nunca. Ah, no, yo sí. Tú sí, no, yo no. No, él sí soy súper buena mamá. Yo amo con locura a mis hijos, pero yo creo que nadie nos enseña a ser mamás, Ahora vas aprendiendo a mamás. Te equivocas y te equivocas y te equivocas y luego piensas que, este, que dices, ay, que le hice muy bien mi madre, o sea, no es cierto, no es cierto. Tú nunca sabes, nunca terminas, ¿no? Entonces, quién sabe, ahorita mi hijo mayor se acaba de ir hace dos meses a vivir solo, ay, y ya me gradué, no, ya me gradué un poquito, porque voy a seguir haciendo mi hijo y me voy a seguir preocupando por él toda la vida, pero por lo menos tiene una carrera, tiene un coche, tiene una casa, ya vive solo, digo, qué bueno, ya, ya, ya si a mí me pasa algo, sé que es una persona autosuficiente, independiente, ¿no? Eso está muy bien. Pero te dio sentimientos encontrados de que quiero que se vaya, pero quiero que se quede. No, no, el último día, pero ya, te dio este, como ese síndrome del nido vacío, ay, no, pero también te queda tu otro hijo, y está chiquito, sí, está chiquito, pero, ¿qué tiene, 14? No, hombre, 18, qué chiquito, no, pero es mi bebé, ¿estás de acuerdo? O sea, este, sí, mi hija también tiene eso. no, 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 no creo que sea el mejor papel, creo que nos equivocamos muchos etnopadres y nos equivocamos constantemente y luego te enojas y te sale el diablo y le dices cosas horribles y luego te da culpa horrible, ¿no? Entonces, no, pues no, entonces, pues ahí estoy como todo el tiempo luchando, ¿no? Cuando fuiste mamá ¿entendiste a sus papás? ¿O no? Un dicho que mi mamá decía, sí, decía a los hijos que los aguanten en su casa, ¿no? Sus papás, sus papás, es cierto. Solamente, o sea, solamente como papás podemos aguantar a nuestros hijos porque las demás personas que necesidad tienen de que estarse soplando estos escuirlos maleducados, Creo que sea otro dicho, pero igual. Igual comparecido, sí. Pues sí, es que es muy difícil crear un hijo, ¿no? Y de repente, qué rico que son tus hijos y los apapachas y luego, también es muy difícil, o sea, un bebé, ¿no? Cuando, de que nacen a que tienen como dos años, es agotador, ¿no? Y en un momento que dices, híjole, o sea, ¿a qué hora se me ocurrió, ¿no? Yo me separé el papá de mi hijo mayor y luego me volví a casar y compartimos esta paternidad, ¿no? Ajá. Este, pero no tengo, no tengo padres y no, mi ex marido no tenía padres tampoco, entonces, pues los hermanos y los amigos tienen sus vidas, ¿no? Es como que vas y se los avientas, ¿no? Ajá. La fama, ¿no? Y regresé y existían unas cosas que se llamaban redes sociales que yo no entendía para andar. Digo, por ahí habría hasta el Instagram para tomar fotitos y el Facebook de repente, que yo no soy muy fan del Facebook y este, pero, y ahora resulta que tú eres tu propio promotor y tú tienes que hacer qué, no sé, y dije, ¿qué es esto? Y que me subo al tren y dije, ahí voy, desde 2012 no he dejado de trabajar para nada, la verdad creo que, yo no sé si soy buena actriz o no, pero que soy muy afortunada, soy muy afortunada y eso, para mí eso es un éxito, punto ya, ¿no? Y de pronto para actrices de tu generación y más, es como, ¿cómo? ¿Qué, ¿cómo el Twitter? ¿Cómo el Instagram? ¿Qué es esto? Sí, me fascina. ¿A ti sí? Sí, me encanta. Bueno, me costa que esto. ¡Pum, pum, 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 Me divierto mucho, me dice una amiga, este compañero, es que ¿cómo te gusta? ¿Cómo te gusta? Me desgasta nada más de opinar, le digo, me divierto, yo al principio, sí, como que me afectaba, ¿no? Y ahora ya ni los leo, yo ahí sin texto. Oye, tú escribes algo y claro, vienen los defensores de ciertas personas y pum. Sí, ya no los leo. O empiezas a bloquear, dice, ¿esta bloquea a todos? bloqueo a los que me molestan, o sea, porque además te das cuenta, tienen el mismo discurso todos, o sea, como copy-paste. Sí. No eres un bot, güey, no existes, no existes, punto eres aire, ¡pium! Y adiós, bye. Sí, es cierto, es cierto. ¿O no? Idéntico, el mismo discurso. Que si eres del catálogo de Teleivisa, que si te pagan, que si eres no sé qué. Digo, ay, existía un catálogo de Teleivisa pero que te pagaban, nadie me avisó, carajosa, mejor no hemos podido ahorrar una lanita ahí, ¿no? Pero no te lo hice. Nadie me avisó. Lo siento. Y te juro que estaba bien buena como para haberle sacado jugo, pero no, el catálogo de Teleivisa nunca llegó a mis manos. Al regreso, no manches, ¿te pegaron alguna vez? sí, alguna vez, muchas. Así como lo dijo, efectivamente, Claudia Ramírez es muy constante en redes sociales y no...